¡Arriba! 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 ¡Arriba en las bollitas! Están las bollitas, no vives sin ello Tengo unos cositas, no hay relanzador Están pegando, no vives sin ello Tengo unos cositas, no hay relanzador Como ella estaba ocupada, haciendo yo lo seguía Me pidió que le ayudara, el comandecido ¡Mueve! ¡Por favor! ¡Mueve! ¡Arriba en las bollitas! ¡Por favor! ¡Mueve! ¡Arriba en las bollitas! ¡Por favor! ¡Mueve! ¡Arriba en las bollitas! ¡Arriba en las bollitas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba en las bollitas! ¡Arriba! ¡Arriba en las bollitas! ¡Arriba en las bollitas! ¡Lalala la la la! ¡Cómo! ¡Te va a gustar! ¡Arriba en las bollitas! ¡Arriba en las bollitas! ¡Arriba en las bollitas!